Señor, qué alegría que Tú nos das al resucitar a Tu Hijo y al hacernos experimentar esta resurrección. Porque en verdad que nosotros no hacemos ningún esfuerzo para experimentar este gran don, este gran regalo, en este tiempo glorioso de Pascua. Continuamos con el discurso del pan de vida. Ahora lo hemos iniciado en el capítulo 6, versículo 1 de San Juan y lo vamos a finalizar ahí en el versículo 71. Pero ya vimos primero la multiplicación de los panes, luego vimos cuando Jesús caminó sobre el agua para indicar la divinidad de Jesús. Y luego, ahora continuamos del capítulo 6, versículo 22 al 26. ¿Qué pasa? Que la gente se había dado cuenta que allí había una barca y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. Ya sabemos que los discípulos estaban solos, pero que Jesús los alcanzó. Y llegaron a Tiberiades y se detuvieron cerca del lugar donde la gente había comido el pan después que el Señor había dado gracias a Dios. Miren ustedes, versículo 23. Busquen en sus sagradas escrituras que muchas traducciones no traen después que el Señor había dado gracias a Dios. Este versículo es muy importante. En la Biblia de Jerusalén aparece el pie de página. Y ya en las nuevas versiones de la Biblia de Jerusalén aparece después la expresión, después que el Señor había dado gracias a Dios. ¿Por qué es importante este versículo 23? Porque la multiplicación de los panes aquí ya deja de ser importante. Lo importante fue la acción de gracias, como yo lo dije al principio, con la cual Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo que los panes se multiplicaran. Fue por la acción de gracias. Recuerden ustedes que en la tentación de Jesús en el desierto, en el Evangelio de Lucas o de Mateo, en el capítulo 4, ambos, Jesús dice, el diablo le dijo, haz que esta piedra se convierta en pan. Es decir, muestra tu poder. Pero Jesús no muestra el poder obedeciendo al diablo para que la gente quede impresionada en esa demostración, diríamos nosotros, una demostración histriónica o demostración, no sé, mágica, de coger una piedra y transformarla en un pan. Eso hubiese sido fascinante para la gente. Pero Jesús desprecia ese camino y elige un camino distinto. Y es que en medio de la dificultad, donde hay 5.000 personas que no han comido nada, toma el pan y hace una cosa distinta. Da gracias a Dios. Jesús no ha pedido que los panes se multipliquen. Él no ha pedido eso. Él solamente da gracias. Y con el dar gracias, los panes se multiplicaron. Entonces la multiplicación de los panes adquirió un sentido nuevo. Y es la acción de gracias que Jesús pronunció. Y fue tan grande, tan importante, que los discípulos, ahora dice, donde la gente había comido el pan después que el Señor había dado gracia. No dice después que Jesús lo multiplicó. No dice. Así que el signo queda claro. Es la acción de gracias la que hace que sea posible este acto de amor y de misericordia. San Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 20, den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Efesios 5, 20, den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dije en el programa anterior, el sacerdote dice, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, en todo lugar, siempre. Y le decía a las personas, no digan menos mal, ni de casualidad me pasó esto, sino gracias a Dios. Incluso en las cosas más absurdas, en las situaciones difíciles, en las enfermedades. Tú no sabes qué de extraordinario va a suceder. ¿Qué puede suceder con una acción de gracias? Le he comentado a las personas que la reanimación del cadáver de Lázaro se hizo por una acción de gracias. En Juan 11, busquen Juan 11, 41 o 40, búsquenlo y vamos a constatar, dice así, Juan 11, 41. Cuando retiraron la piedra, Jesús mirando al cielo exclamó, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas siempre. Si hablo así, es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Terminada esta oración, exclamó Jesús con fuerte voz, Lázaro, sal fuera y el muerto salió del sepulcro. Con una acción de gracias. ¿Y qué tiene que ver la acción de gracias? ¿Qué tiene que ver la Eucaristía con la muerte de Lázaro? Para mí el texto de Lázaro es un texto eucarístico. ¿Por qué? Porque Jesús da gracias al Padre en la cena y después enfrenta la muerte, pero enfrenta la muerte con esa acción de gracias. Es decir, va venciendo la muerte y nosotros vemos aquí que Jesús da gracias y después enfrenta la muerte de Lázaro. Y así pasa en nuestra vida. Para mí, cuando yo he tenido grandes dificultades, espero la Santa Eucaristía, porque sé que me voy a sentir bien y que en Cristo voy a encontrar el consuelo y la fuerza de su amor para seguir adelante. Amén. 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 Gracias por ver el video.